Ricardo, vení a arreglarme la radiola. Bueno, mija, ahí voy. Ayer me dijo Rosita, vení negro a trabajar, arreglarme la radiola que no me quiere sonar. Me paso otra vez, miñito, y trae destornillador, y no traigas alicaste que yo tengo aislador. Y no traigas alicaste que yo tengo aislador. Después de mucho y mucho solar, pero yo me voy a la antena, y la negra me decía, miñito, por ahí me suena. Después de mucho y mucho solar, pero yo me voy a la antena, y la negra me decía, miñito, por ahí me suena. ¡Ay, me suena! ¡Báilas, hombre! ¡Que sufren! Como un tiro yo llegué, y empecé a desbaratar. Primero le alcé la tapa y no me quiso sonar. Después le moví los vitros, para adelante y para atrás. Y aunque le cogí el parlante, tampoco quiso sonar. Y aunque le cogí el parlante, tampoco quiso sonar. Después de mucho y mucho solar, pero yo me voy a la antena. Y la negra me decía, miñito, por ahí me suena. Después de mucho y mucho solar, pero yo me voy a la antena. Y la negra me decía, miñito, por ahí me suena. ¡Ay, me suena! ¡Adiós!